Suena como un crimen que te ha dado sentido que hayas engañado a tener corazón Y luego la luna va a no llegar en el sol, tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada, cada brisa va cruzando este mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caballeros! En la batería del señor Rota Pastala ¡Gracias! ¡Gracias Rota Pastala! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no! Go on! Go on! Go! Go on! Go on! y 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 Gracias.